¡Hola, hola! ¿Cómo tú estás, Manolo? ¿Tú estás grabando? Sí, yo estoy grabando. ¿Cómo tú estás? Bueno, estamos en una exposición de arte, en una exposición de cultura contemporánea. Se llama Passion Red. ¿Se llama? Passion Red. ¿Passion Red? Sí, Pasión Roja. Todo el mundo tiene acto de rojo. Sí. ¿Y esta obra que tienes detrás de ti, cuál es? No, 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 no. Un tema que lo ha tocado casi todo el escritor. Es el tema de Leda de Cisne, que aborda algo que si no se dice de una manera artística, si no se cuenta de una manera fabulosa, tendría que decirse de Sofía. Y, bueno, en la historia de Júpiter, que es la obra de Leda, la madre de Elena, que era la que se formó la bronca en Troya, que tuvo que convertirse en Cisne para poder conseguir el amor de la mujer, pero, como lo pueden ver, está enmarcado dentro del simbolismo de Antonio Guerrero. A ver, a ver, enséñamala un poquito. Sí, 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 sí. No, no, déjame verlo un poquito aquí, que no la veo bien. Entonces, en otras palabras, Júpiter se hizo obsisne para poder tener relaciones sexuales con Leida. Es uno de los temas más maníos con la mujer. Ven acá, Antonio. Sí, sí. Miren, él es Antonio Guerrero. Ponte allí para que te vean. Hola, ponte allí con Antonio. Hola, curador. Hola, de pronto, de pronto, curador. Mira, y aquí está también esta exposición. Ven, ponte para acá, sí, porque esto queda para la historia. Pueden algo, digan algo. Con zapatos de... La exposición de Robert. La exposición de Robert. La exposición de Robert. Les voy a hacer una cosa, guarden estos videos. Después les vamos a ver el dinero después. Sí, señor, ¿me lo dice o me lo pregunta? No, te lo aseguro. Además, Leticia va a tener un porciento del video, porque ya es la... Compren ahora que está barato, porque después... No hay quince empapes. Este es el momento. Esto es igualito, igualito. La exposición de Andiwara, la basqueda y todo eso. No hay diferencia. No la hay pasada. Para que no vaya a expectar, casualidad. Ven acá, acompáñame a ver tu obra un momentico, por favor. Como no, un profundo. Ven, te voy a hacer... Gracias a Robert, que me dio la oportunidad última hora de estar aquí. Estoy bien con usted. A ver, espera, te dame un segundito. Yo quería rojo, yo le doy rojo. Permiso, sorry. A ver, cuéntame. A ver, te vaya aquí. Bueno, aquí estamos. Bueno, trae una hora sencilla, una mezcla de blanco, negro y negro. Una hora de una mujer que parte el corazón. Y se llama Serás Tú. ¿Serás Tú? Sí, esa mujer es. Uno anda buscando a veces cosas por la vida y uno se pronunciará. A la mujer esta mujer lo que trata de romper el corazón. Es decir, porque sigue buscando, sigue insistiendo. Como el celoso. El hombre que penaba a un medio despierto porque tenía un pulpo en el corazón. Huyó del pueblo con su mujer. Joven él. Fue al monte. A lo más escondido. Mientras bajaba la luz del cielo, el hombre venía caminando. Y ella lo vio. Él se llamaba Swan Dende. Y ella le dijo. A la hombre, a la hombre, ¿y qué? ¿Qué pasa? Mi amiga, la diseñadora de moda fue la de él. Ah, mira, mira lo que me hizo. Ay, qué lindo. Déjame verlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, Dios mío! ¡Es que se vea como él! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Eso es un mini-me? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué genial! Ponte pa' acá porque la luz aquí me está molestando. Ven pa' acá. Ven. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama tu amiga la de ella ahora? ¿Eh? En emite a hat, ¿verdad? En el picture. Efi. 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 Beautiful designer. ¿Qué? ¡Efi! 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 ¡Pe maine! ¡Yo�� килabilitationer!